Hola a todos, hoy os traigo un aparatito que aún habiendo probado varios nunca os he traído en el canal simplemente porque no se me ha ocurrido es un difusor, humificador o arometrizador como queréis llamarlo pero en esta ocasión lo traigo porque me ha parecido bastante interesante porque incluye bastantes extras, como veis tiene una forma de imitación madera y además de eso lleva un mando a distancia con lo cual os voy a enseñar un poquito todo lo que nos incluye porque además del típico aparatito en sí nos incluye los extras de un pack de 5 esencias algo que puede parecer una tontería pero que estas esencias tenéis que pagarlas si lógicamente queréis que haga el efecto de tener aroma con lo cual pues bueno y os voy a enseñar también lo que es en sí el aparatito que lo vamos a sacar, como veis está aquí lo he estado probando hace un rato con lo cual si veis alguna gota de agua pues bueno, que no os asustéis, que no es que lleve agua sino que lo he estado probando yo así que bueno, os voy a enseñar un poquito el aparatito y bueno, voy a enseñaros primero las esencias lo primero que nos incluye, como veis es un pack de 5 esencias que la verdad que son los olores más clásicos vamos a verlos son de 10 mililitros con lo cual esto os va a dar para mucho porque solamente tenéis que echar unas gotitas dependiendo lógicamente del olor que queráis pero lo normal es que sean entre 5 o 10 gotas como mucho con lo cual os va a durar mucho este es limonglass con lo cual el olor así a limoncito si os gustan los olores cítricos este de aquí es pipermin que viene muy bien sobre todo pues cuando estáis un poco constipados o con catarro pues bueno, viene bien para hacer no vaos, pero que huela así un poquito ambiente a eso lavanda, el clásico de lavanda aquí tenemos el de gardenia y por último tenemos otro olor que es geranio pues bueno, pues tenemos 5 olores que ya cada uno pues bueno ya lógicamente quizás no sean del agrado de todo el mundo pero que simplemente que sepáis que los tenéis aquí y por lo menos tendréis que comprarla estos botecitos suelen rondar entre 2-3 euros por sueltos y luego los venden en muchos packs con muchos olores y os saldrán más económicos pero lógicamente os arriesgáis a compraros 20 olores que quizás al final os gusten solamente 5, 10 o incluso 15 pero bueno, algunos no os gustará pero bueno, viene bien el detalle además de eso, como veis es todo imitación madera es plástico y la verdad que viene bastante bien preparadito aquí dentro nos viene el cargador y una bolsita con el filtro que no es un filtro en sí es el aparatito que se conecta ahora lo vemos y el mando a distancia os enseño un poquito tenemos aquí lo que es el cargador que lo voy a dejar por aquí en un lado es un cargador de corriente con lo cual estos aparatos por ahora no son de batería con lo cual os va a hacer falta sí o sí tener un enchufe cerca este aparatito que simplemente lo que tenemos que hacer es conectarlo o ponerlo aquí veis que tiene como unas pestañitas aquí pues bueno, simplemente lo enroscáis hasta que detectéis ahí la posición y simplemente lo empujáis y ya estaría esto lo que va a entrar es en contacto con esta zona de aquí y va a hacer que empiece a salir el humo por de cierta manera os voy a enseñar un poquito además que es, como es el resto es todo plástico en la parte de aquí abajo en esta parte de aquí es donde iría conectado lo que es el cargador y aquí tiene una pequeña guía para que no se vaya el cable por donde quiera luego además de eso tenemos en esta parte de aquí tenemos lo que es los botones que podríamos manejaros perfectamente desde aquí básicamente son las mismas funcionalidades aquí tenemos encendido modo reposo luz y temporizador es importante decir que normalmente yo por lo menos los antiguos los que tengo humificadores antiguos son bastante pequeñitos son de unos 100 mililitros 200 mililitros que 100 mililitros para que os hagáis una idea os dura unas 3 horas más o menos con lo cual este tiene 600 mililitros eso quiere decir que podéis estar funcionándole casi 16 18 horas no sé si serán los 18 horas 17 16 pero bueno un montón tenéis para todo el día incluso si lo utilizáis a 8 horas cada día pues tenéis dos días de margen con el agua también deciros que el agua aunque se ponga aquí y os quedéis sin agua que ahora vamos a hacer la prueba no funciona me refiero no va a funcionar se va a quedar parado con lo cual nunca se os va a quemar ni os va a pasar nada os cuento botón de encendido bueno de encendido de luz simplemente sería para luz este es el botón de encendido si le damos varias veces aquí este botón iría cambiando y se nos pondría en temporizador de una hora de tres horas de seis horas o el apagado y este de reposo lo que hace es que apaga todas las luces y se queda soltando de vez en cuando un poquito de de lumillo este pero muy poquito y luego se para continúa para no hacer mucho ruido y cuando le vuelves a dar se vuelve otra vez a poner en marcha con lo cual es un modo que la verdad que a mí personalmente no lo veo muy interesante porque entre eso y apagarlo básicamente es lo mismo esto te hace exactamente lo mismo la diferencia es que es muy cómodo porque los modelos antiguos no tenían este tipo de cosa con lo cual tenías que estar levantándote y todo esto con lo cual si tienes un depósito de 600 mililitros como este os durará muchas horas con lo cual lo podéis apagar encender cuando queráis y además cambiar la luz de ambiente bueno por lo demás creo que no tienen absolutamente nada más es muy sencillo de manejar y vamos a hacer una pequeña prueba para que lo veáis primero lo que voy a hacer es conectarlo y que veáis los colores para que cuando os enseñe así los colores no veáis que no se me caiga el agua y segundo pues lo quitaremos lo pondremos un poco en marcha y ver como funciona pero es bueno es muy sencillo bueno vamos a conectarlo bueno como os he comentado esto de aquí lo conectamos aquí lo ponemos en la guía y como veis ya he hecho un pitillo de que se ha encendido aquí bueno aquí ahora tendríamos que echar el agua pero bueno para que veáis primero de todo si le damos al botón de encender bueno vamos a ponerlo a la tapa para que lo veáis como queda con tapa si le damos al botón de la luz aquí ya podemos cambiar simplemente por defecto ahora mismo está en un modo intermitente de esto que va cambiando de color pero si queremos ir fijándolo pues podemos ir dándole hasta ir cogiendo los colores que queramos tiene muchos colores como veis muchas combinaciones creo que en principio son siete colores pero tenemos diferentes intensidades y lo buscamos en modo degradado en el caso de que queramos encenderlo simplemente le damos a este botón y empezaría pero como veis ahora está parpadeando porque no tiene agua si tuviera agua podríamos darle una vez y luego incluso podríamos darle una segunda vez para temporizador pero ahora como no tiene nada tiene el sistema de seguridad para que no se ponga en marcha y se pueda estropear con lo cual en ese aspecto muy bien y el modo de reposo simplemente lo que os he comentado una vez que está encendido le damos al modo de reposo y se apagarían las luces en el caso de modo que queráis descansar o no queráis que se siga iluminando vamos a hacer la prueba vamos a echar un poquito de agua para que veáis las esencias como os he comentado una vez que echemos el agua recordad que hemos puesto el adaptador este de aquí y simplemente bueno tendríamos que echar un poquito de agua da igual cuanto más agua echéis lógicamente más tiempo os va a durar yo ahora como voy a hacer la prueba y solamente es un poquito voy a echar un poquito pero tenéis por aquí una marca que es hasta el máximo que podéis echar de agua que en este caso serían los 600 nunca al borde sino es un poquito creo que aquí ahí está el máximo para que lo veáis entonces ponemos lo que es la tapa podéis ponerla como queráis no hay ninguna posición en concreto pero bueno lo ponéis como más os guste aquí está la marca con lo cual pues bueno yo lo que suelo hacer es alinearlo con los botones de encendido y como os he comentado aquí están los botones de encendido y tenemos aquí también los botones de encendido desde el mando vamos a probar simplemente esto porque el mando no hay problema encendemos por ejemplo la luz y si le damos al botón del medio ahí empezaría veis que empieza ya a echar el vapor si hubiese echado unas cuantas gotitas ya estaría soltando olor con lo cual eso tenerlo muy en cuenta os comento si le damos aquí una vez como os he dicho no sé si lo vais a poder ver no lo vais a poder ver porque si no se me va a caer todo el agua pero si le damos una vez se nos pondría ahora estaría en temporizador una hora dos horas no tres horas y seis horas y si le damos una vez más se nos apagaría se apagaría pero se quedaría encendida la luz porque le hemos dejado el modo encendido si queremos apagar la luz tendríamos que seguir pulsando 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 hasta llegar al final del ciclo y ahí se apagaría totalmente la luz ahí hemos llegado al final podemos encenderlo lógicamente sin luz simplemente le daríamos aquí a encender y como veis ya empezaría a soltar el vapor es no os he comentado es frío lógicamente no es ningún vapor caliente y bueno ya podríamos encender la luz y como veis también se ilumina en la parte de aquí arriba para dar un color más chulo y el modo reposo que os he comentado antes si le damos una vez se apaga pero sigue echando en este caso vapor si le damos otra vez se apagaría totalmente y si le volvemos a dar otra vez pues volvería otra vez a echar esto pero hemos perdido como veis la luz con lo cual si queremos otra vez la luz tendríamos que darle al botón de luz como veis muy fácil un manejo muy sencillo un aparatito muy decorativo que os va a venir muy bien y sobre todo sobre todo pues por ejemplo el de menta en época que tengáis catarros os va a venir muy bien pues nada más simplemente era un pequeño vídeo para que vierais como funcionan estos aparatitos yo personalmente creo que es algo que todo el mundo debería tener en casa porque ya no solamente os ahorráis dinero en ambientadores además de eso viene muy bien para pues sobre todo en sitios secos y además de eso pues bueno que decora así que nada más espero que os haya gustado por lo menos este pack es muy completo esencias mando y multicolor pues nada más un saludo sobre todo campanita likes y suscribiros al canal para que así seamos más con el tiempo un saludo hasta luego chau 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 chau